Para las comunidades nativas el sustento de vida es el río, porque pescan, navegan, beben esa agua, cuando empezaron a comprar sus motores peque peque, motor fuera de borda 15, a veces la gente salía del diario, se iban, entraban, entonces esa bulla le ahuyenta a los peces, ahora ya no se ve los bujeos, ya no se ve las boas, ya no se ve tantos pescados que había, ¿por qué? porque su madre ya prácticamente salió, le está dejando, porque esos animales quieren estar en un par de silencio donde nadie les incomoda, por eso se cree, porque estamos viendo con nuestros propios ojos, tenemos ese conocimiento, hasta ahora lo mantenemos. El Kukama, si ustedes no saben, pero igual es 100% pescadores, el Kukama casi es del agua, entonces parte de su vida está ahí, porque se dedica mayormente a la pesca, y tú sabes a remover las kirumas, que son hábitat de muchos peces, al cambiar el curso de las remolinas, que justamente ahí están otras sirenas, están las serpientes, que justamente son los guardianes de los recursos que tenemos ahí, entonces significa mucho, justamente se atopar también en este proceso, y lo que se ha pedido es que se respete, que se respete eso. ¡Suscríbete!